¡Hola! ¿Qué pasó? Cuando llegues a la casa, para que sepas, tenemos que hablar. ¿De qué hablar? Avance y llega, que te estoy esperando, so dale. ¿Pero de qué tenemos que hablar? Llega. ¡Hola! ¿Por qué diablos yo hice ahora? ¿Me habrás chequeado el celular? Pero si es que el celular lo tengo yo, ¿le habrán dicho algo? Pero es que yo no estoy saliendo con ninguna mujer, yo no estoy hablando con mujeres. ¿Pero qué diablos yo hice ahora? ¡Ay, Dios! Entro, no entro, entro, no entro, que se joda, voy a entrar. Mi amor, ¿qué pasó hoy que tenías que hablar? Bueno, baby, porque mañana hay que dejarles saber a la gente que vamos a abrir otra función nueva en cada uno. ¡Ah! ¿Tú me hiciste pasar todo este trip para decirle a la gente que mañana salimos a la vez de cagua? ¡Ah! ¡Tú me vas a matar a mi duda de mi corazón! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.